Una venezolana me dijo vamos a bailar, después la colombiana me dijo vamos a fumar Después llegó la dominicana y me dijo vamos a mangar, le dije póneme de espalda Y empiezo a la mania, colócame el culo pa' atrás, colócame el culo pa' atrás Colócame el culo, 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 colócame el culo